¡Hola chicos! Bienvenidos a nuestra familia una vez más. Hoy, como habréis visto en la miniatura, os traigo el tema de la esterilización del no-wish. Sé que es un tema que mencioné hace muchísimo en un vídeo y sé que estaba pendiente, así que no quería tampoco atrasarlo muchísimo más porque llevo ya meses. Así que aquí os dejo. El no-wish es un macho adoptado, para aquellos que no lo sepáis, y opté por esterilizarlo. Decidí esterilizarlo porque cuando vine a casa para juntarlo era esencial. La esterilización yo no podía tenerlo junto porque si no iban a criar. Y bueno, por falta de tiempo, por mis propias opiniones, mis propios pensamientos, pues yo no quería criar y decidí esterilizarlo. ¿Antes de la esterilización? Bueno, antes de la esterilización yo estaba atacada totalmente. Yo estaba muy nerviosa, me había decidido, pero por otra parte estaba tan preocupada que decía ¡Uff! ¿Y si sale mal? ¿Y si? ¿Y tal? ¿Y si? Y el consejo que os doy para que os tranquilicéis un poquito es que si tenéis un veterinario exótico bueno, dejadlo en sus manos porque ellos han estudiado para esto y ellos saben a lo que, bueno, a lo que se enfrentan, ¿vale? Entonces, ese es mi primer consejo. Yo intenté, obviamente, vas a estar preocupado sí o sí, pero bueno, yo intenté poquito a poco tranquilizarme y decir, venga, que Eduardo lo hace genial, que no pasa nada. ¿24 horas antes de la esterilización? No pasa nada, absolutamente nada. Vida normal y corriente. El peque debe comer, debe beber agua, su rutina normal y corriente, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Vuestro peque no tiene que estar en ayuno 24 horas ni mucho menos, para nada. De todas formas, os aconsejo que os informéis muy bien con vuestro veterinario y que le preguntéis qué debéis hacer antes, ¿vale? Muchas veces hablando con gente y tal, porque es verdad que yo pregunté muchísimo con este tema porque yo estaba asustada, perdida. Y pregunté y, bueno, uno me decía una cosa, otro me decía otra. En comentarios veía de todo y dije, va, paso. Le pregunto a Eduardo y que Eduardo me diga. Entonces yo seguí los consejos de mis veterinarios. Yo os recomiendo a todos vosotros, seguí los consejos de los veterinarios de exóticos porque estudian para ellos y ellos entienden y saben. Luego pasamos a unas orillas antes de irme. ¿Qué os lleváis a la esterilización? Vamos a ver, hay muchos veterinarios, por eso os digo que le preguntéis a ellos que recomiendan que te lleven la jaula. Hay algunos que directamente, pues, no necesitan nada. En mi caso, yo me llevé el transportín, sin más. Yo me llevé mi transportín y, bueno, monté el transportín que pronto os voy a decir cómo montar bien un transportín, ¿vale? En un vídeo. Y, bueno, me llevé el transportín normal y corriente. ¿Qué cosas me llevé? Pues grabé una pequeña secuencia, así que os la dejo aquí. Voy a explicar más o menos qué vamos a llevar al veterinario, ¿vale? Vamos a llevar un poquito de supienso. A ver, esto que es como un empapador, ¿vale? Se lo pondremos cuando esté recién operadito, se lo pondremos en el suelo del transportín. Y, a ver, que os enseño por aquí. Y una ensaladita, que es recién operado, lo más seguro es que se la den. Os comento lo que tiene por si os interesa. Canón y gorrúcula, un tomatito cherry y endivia. Ah, bueno, y aquí que tenemos un pepino dividido en dos. Como habéis visto, le llevé su pienso, su heno y una ensaladita. Es importante que le lleveis vuestro pienso y vuestro heno. ¿Por qué? Porque a lo mejor vuestro veterinario tiene otro tipo de pienso u otro tipo de heno. A lo mejor no le gusta vuestro peque o lo que sea, sabéis que el pienso debe ser el mismo y para cambiarlo hay que cambiarlo gradualmente, lo que os recomiendo que llevéis vuestro pienso. Luego, también, pues, un cuenquito. Le llevé un botellín de agua con su cuenco para que cuando terminase la operación, pues se lo pusiese al lado para beber. Y le llevé unos empapadores por si hacía falta para el transportín para luego, después de serilizarlo. Y se lo dejé a mi veterinario. Yo le dije, te lo dejo en tus manos y me dijo, sí, no te preocupes. Yo es que estaba súper nerviosa, pasé además mala noche. Y, bueno, lo típico, no sé si a vosotros os ha pasado. Si os ha pasado, me lo podéis dejar por aquí, por los comentarios. Yo supongo que casi todo el mundo se pone nerviosillo. Pero, unos más, otros menos, yo me puse súper atacada. Y, bueno, ya viniendo para casa, tuvo un detallazo. Y es que, bueno, aparte de llamarme y decirme que había salido todo bien, que ya estaba esterilizado, que todo bien, que no me preocupase, me mandó unas fotitos. Y cuando me mandó las fotitos, las dos lágrimas me hicieron un boom. Porque sí, porque dije, ay, menos mal. Ya toda la angustia ya se había ido y dije, menos mal. Y ya, bueno, pasamos a recogerlo. Fui a recogerlo y me encontré a Snowy con su cuenquito y su ensalada. Se había tomado ya el pienso que le había puesto el veterinario. O sea, estaba comiendo ya. Había hecho sus primeras cacas. Yo me quedé pasmada porque dije, en serio, digo, bueno, parece que todo bien. Y chicos, cuando lleguéis a casa os voy a dar un consejito. Y es que tenéis que mirar muy bien si comen, si hacen caca, pipí y si beben. ¿Vale? Si no hacen alguna de las cuatro cosas en 24 horas, tenéis que hablar con vuestro veterinario urgentemente. O llevarlo al veterinario y que vuestro veterinario os diga. En mi caso no me pasó nada de esto porque ya os digo, en Snowy nada más recogerlo en el veterinario. Estaba comiendo allí. No tuvo que quedarse ninguna noche de supervisión para nada. Y llegué a casa y yo le tenía una zona un poquito adaptada a él. ¿Por qué? Porque me daba un poquito de cosa de que se subiese a los sillones saltando, de que se pudiese hacer daño. Entonces yo le adapté con los cubes una zona, vine y cuando lo puse en su zona, le abrí el transportín, me quedé pasmada porque empezó como a corretear, a saltar, tan normal y corriente. Y yo dije, ¿eh? Dije, ¿esto es normal? Porque es que no lo entiendo. Pues efectivamente, en Snowy la reacción de Snowy fue esa, tan normal y tan corriente. Voy a echar la parcelita que le he montado a Snowy, mientras se recupera, que le hemos quitado el esquinero pero no hace falta. Le hemos quitado el esquinero para que no tenga que saltar ni nada, pero vaya, que no hace falta. Para que lo sepáis vosotros no pasa nada después de la operación. Y le hemos dejado su transportín, ese sí que es verdad, le hemos dejado su transportín para que no lo asocie a nada malo. Entonces se lo vamos a dejar unos días y lo más seguro de aquí en adelante le deje el transportín por si quiere meterse para que no lo asocie a eso, a nada malo. Y como veis, ha hecho ya caquitas en cuanto, vaya, en cuanto ha venido y lo tengo ahora por aquí. Os lo voy a enseñar. ¡NOWY! Ha pasado ya su primera noche, le ha pasado dormidito, descansando, ¿verdad? Estará cansadito de la operación y de todo el trajín del día. Y aquí está. Como siempre, ¿verdad, gordi? Y está recibiendo extra mimos, que se lo merece, ¿verdad, gordi? Y os quiero decir algunas de las preguntas comunes que, bueno, yo me hice a mí misma y pude resolverlas ya luego con la experiencia. Yo espero que os ayuden estas preguntitas. Vamos a ver, ¿esquinera sí o esquinera no? Un tema que yo tenía, pues no sé, tenía un dilema con eso, esquinera sí o esquinera no. Yo el primer y el segundo día decidí no ponérsela por si acaso, por si daba un saltito y se hacía daño. Pero yo al tercer día le puse la esquinera y no pasa absolutamente nada. Yo sí que es verdad que el primer día y el segundo pues tenía su empapador puesto y ya está. Segunda pregunta, ¿cura sí o cura no? Yo no le tuve que hacer ninguna cura. Los puntos van interiores y creo que había un punto, si no me equivoco, exterior. Pero es que no estoy segura. Bueno, eso lo va a decir vuestro veterinario. Se le caían solos, no tenía que hacerle absolutamente nada. La tercera pregunta, ¿se le hinchan los huevecetes o no se le hinchan o qué pasa? Pues vamos a ver, yo malarme muchísimo al día siguiente porque tenía los huevos, con perdón, increíblemente hinchados. Los tenía como si fuese un globo. Yo decía, qué raro si cuando esteriliza los huevecetes se le quedan como arrugaditos y se le quedan en nada. Como le quitan todo lo de dentro, pues se quedan como arrugaditos y muy chiquitines. Y yo decía, qué raro. Pero es que era como si fuese un globo. Vamos, un globo. Pues los tenía, buah, increíble. Y me alarmé, se lo pregunté a mi veterinario y es una cosa absolutamente normal. Normal, ¿vale? Que no cunda el pánico si el primer y el segundo día está así. Al tercero ya los huevecetes empiezan poquito a poco a deshincharse. Muy importante, ¿vale? ¿Qué medicamentos me mandó? Pues mirad, me mandó esta jeringuilla que se la tenía que dar durante tres días. Creo que si lo veis, el primer día se lo vamos a dar hasta el cuatro. Veis primero este, el segundo día hasta aquí y el tercer día ya el resto. ¿Tuve problema para darle la medicación o no? Yo no tuve problema, para nada. Y luego tenía que darle el antibiótico, 7 mililitros, dos veces al día durante cinco días. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que ya no hay más! ¡Es no, uy! Muy importante, si vuestro veterinario es bueno y hace la anestesia bien, no pasa absolutamente nada. Yo esto, este tema de la anestesia, lo dejo en sus manos porque los veterinarios saben, deben saber cómo operar y anestesiar a un conejo. ¿Qué anestesia se utiliza? ¿Qué anestesia no? Yo no soy una experta, yo no he estudiado del tema de conejos, así que no voy a dar esa información. Yo creo que vosotros, bueno, si vais a esterilizarlo, debéis consultar con vuestro veterinario y que explique un poquito. Y nada chicos, yo espero que os haya servido el vídeo, sobre todo que os haya ayudado, que os quite ese miedo si estáis pensando en esterilizar. Que me podéis comentar por aquí abajo cualquier experiencia, cualquier cosa, cualquier pregunta, lo que queráis. Os animo también a que si alguna persona pregunta cualquier cosa y vosotros ya lo habéis vivido, que le comentéis a esa persona, que le respondáis a esa persona, porque esa persona puede ser que vuestro comentario también le ayude. Yo me hinché de preguntar, yo pregunté muchísimo. Más que nada, yo no sé si era por tranquilizarme a mí misma, por informarme, yo creo que un poquillo era para tranquilizarme. Yo preguntaba muchísimo. Y pues nada, yo os animo a que comentéis por aquí abajo, que le deis like, si os ha gustado el vídeo, si os sirve. Y nada chicos, que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Y bueno, antes de que finalice el vídeo, como siempre, os voy a mostrar a Tamboria y Nowy un poquito. ¿Qué pasa, Nowy? ¿Qué estaba, jugando con el tubo? ¡Sí! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? Por cierto, le va muy bien, muy bien esta enera, ¿vale? La enera que le hice le va súper bien. Esta es su esquinera, pero bueno, están el heno ahí y no pasa nada, se lo van comiendo. ¡Gracias! ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.